Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, este es el videoblog Solo Negocios para la semana número 7 de 2022 con la información de la economía y el derecho para las empresas en la semana correspondiente. Y bueno, pues el lunes empezamos con los indicadores y reportes. El lunes nos reporta el Bureau de Análisis Económico de Estados Unidos la balanza comercial a diciembre de 2021 con un déficit de 80 mil millones de dólares, 1.4 mil millones más que en el mes de noviembre, en donde las exportaciones crecen, pero también las importaciones y por ende el déficit comercial de los Estados Unidos se mantiene no solo existente, sino además creciendo. Incluso si vemos en el gráfico, más o menos está estable ese déficit entre 2017 y 2019. Bajan los indicadores, pero se amplía el déficit ligeramente en 2020 y se recupera la economía 2021, pero ampliando el déficit. Bueno, en cuanto al Bureau de Estadística Laboral, se reprodujo lo que es índice de precios al productor con un alza de 1% en el mes de enero y en su caso esto después de un alza de 0.4 en diciembre y 0.9 en noviembre. Finalmente, el índice de servicios finales subió 0.7% y de la demanda final de bienes subió en 1.3%, así que más impactante la parte de bienes tangibles. Y bueno, pues vemos el gráfico con un importante aumento en la demanda final, pero mucho más fuerte en la demanda de bienes y la de servicios incluso una ligera baja en el dato mensual. En el analizado se mantiene estable la movilidad de bienes, también la de demanda final, pero baja ligeramente la demanda de servicios. También se publicó por la Reserva Federal las minutas de su última reunión del 26 de enero, en donde básicamente se toma la decisión de mantener la tasa en 0.025, sostener para ese mes las compras de los famosos certificados del Tesoro de los Estados Unidos y las hipotecas respaldadas o valores de hipotecas respaldadas en 40 mil millones y 20 mil millones correspondientes. Pero ya sabemos la perspectiva de que en marzo empezarían, si no es que ya desaparecer, a disminuir de manera radical. La perspectiva obviamente del mercado es entender que estas minutas señalan que para marzo aumenta la tasa. Bueno, también el Bureau de Estatística Laboral nos muestra, en su caso, los índices de importaciones y exportaciones de los Estados Unidos, donde importaciones suben 2% en el mes de enero, después de 0.4% de caída en el mes de diciembre. En su caso, las exportaciones subieron 2.9% en el mes de enero, después de haber bajado fuerte en el mes de diciembre, 1.6%. Y luego vemos el gráfico y vemos cómo, por ejemplo, tanto en el dato mensual de importaciones sube fuerte, 2%, pero en el analizado, si bien obviamente sube relativo al año anterior, pero, o sea, 10%, ¿no? 10.8%, pero el aumento comparado con el mes de diciembre es de 10.2%, pues no es tan fuerte. Sin embargo, se influencia por la existente, más bien por la fuerte alza de exclusivamente el mes de enero, ¿no? O sea, enero marca una pauta relevante inflacionaria, incluso por encima de todos los meses del año 2021. Y de nuevo, estos son importaciones. En la parte de exportaciones, medio que se mantiene estable la movilidad de precios entre diciembre y enero en la perspectiva anualizada. Pero en la expectativa mensual, el problema es que diciembre bajó muy fuerte, 1.6%, incluso por un mes más que diciembre del mes del año 2021 fue negativo. Y 2.9% sube fuerte en el mes de enero, lo cual trae consigo consecuencias importantes para la movilidad de precios. Y obviamente un impacto para México. Si nosotros importamos mucho de los Estados Unidos y sobe los precios, pues ya sabe usted qué pasa en el caso de la importación de una inflación. Inegi publicó la encuesta nacional de ocupación y empleo y básicamente nos muestra que de 98.5 millones de personas de 15 años y más en edad laboral, solo 59.7% están en población económicamente activa y en su caso 40.3% en población no económicamente activa. Gente que no trabaja, no desea trabajar o tiene ánimo de trabajar, pero no puede. Y ahorita la población económicamente activa destaca el dato de desempleo, es 3.7%. Ha bajado respecto al año anterior, va mejorando. Pero hay que adentrarse a los datos inherentes o integrales, perdón, de población económicamente activa para darnos cuenta que la mejora es parcial. Por otro lado, la población no económicamente activa destaca que hay 18.8% de gente sí queriendo salir a trabajar, pero no puede. Quizá está cuidando a alguien, quizá tiene alguna condición propia en el lugar o situaciones particulares que le impiden poder salir a trabajar. Y el problema grave del dato es que de ahí 4.6 millones son mujeres y solo 2.8 millones son hombres. Hay una inequidad marcada contra la mujer en cuanto a gente que quiere salir a trabajar, pero no puede. Bueno, por otro lado, en cuanto a aperturas laborales, seguro estadística laboral de Estados Unidos y rotación, señala que las aperturas laborales crecieron en siete estados en el mes de diciembre, decrecieron en cuatro y cambiaron básicamente nada, 39 estados y el distrito de Colombia. En su caso, esto trae consigo como consecuencia destacar en el mapa que los estados más ricos de la Unión Americana, como son California, Texas y Nueva York, no tuvieron realmente aperturas fuertes laborales. Y obviamente es donde habría un consumo relevante. Claro, una entidad rica crece más lento que una entidad de menor riqueza, ¿no? Pero de cualquier forma, pues destaca ese punto. Digamos, una ralentización de la recuperación laboral. Y aquí viene al caso concreto. El Departamento de Trabajo en Estados Unidos declara o expone las solicitudes iniciales por desempleo, que subieron 248 mil, subieron 23 mil respecto a una semana anterior. Pero el promedio móvil de cuatro semanas se mantiene en un millón 626 mil 250 solicitudes vigentes en las cuatro semanas, con una baja de 7 mil 750. O sea, empieza a aplanarse la recuperación del empleo más formal en los Estados Unidos, según destacan los gráficos. Aunque obviamente febrero, para el dato de solicitudes iniciales, tuvo su tope con el asunto de Omicron y luego vuelve a bajar ligeramente. También Inegi nos publicó el indicador oportuno de actividad económica que, recordemos, es el pronosticador del IGAE, que es el cuasipip mensual cuando el PIB es trimestral, ¿no? O sea, el IGAE es una encuesta, lo dice mes a mes, ¿cómo va la economía? Pero va retrasada dos meses. El IOAE nos hace un pronóstico al mes de enero de cómo pudiera estar el IGAE. El IOAE de diciembre nos dijo que la economía en diciembre caería 0.1%. La próxima semana se publica IGAE de diciembre. Vamos a ver si se cumple el pronóstico. Bueno, ¿qué pasa con el IOAE del mes de enero? Bueno, anualizado sube 0.7%, donde las actividades secundarias suben 2.1% y las terciarias 0.1%. Pero el problema es que mensualizado, o en el análisis propio mensual en bruto, baja 0.1% respecto a diciembre, baja 0.4% en actividades secundarias y no se mueve en terciarias. Así que se aplana la posición de recuperación de nuestra economía. O sea, crecimos poco en 2021, aparentemente con datos adelantados de PIB, y encima empezamos un mal 2022 en función de que no arranca una recuperación sólida. En fin, las condiciones las veremos confirmadas para todo 2021, la próxima semana con IGAE, en su caso el lunes 28 con Producto Interno Bruto, y más adelante confirmar estos malos meses de enero, y veremos febrero más adelante. Reportes, radar jurisdiccional de ANADE, dos tesis muy procedimentales de amparo, una sobre el control de regularidad constitucional, en forma de cómo los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación deben de realizar ese control de regularidad constitucional para conocer juicios de amparo directo e indirecto. Y en su caso, en materia fiscal, acerca del listado de contribuyentes previsto en el artículo 69B, ya sabe, listado horrible, de los factureros y de los que no logran comprobar materialidad de sus operaciones. Y bueno, en función también de una cuestión muy procedimental de cuando una sala administrativa o de justicia administrativa llega a resolver de una forma y la empresa no está satisfecha y se va amparo, y entonces cómo se debe de contemplar, o a juicio de nulidad, cómo se debe contemplar la reacción de la autoridad ante el sostenimiento del listado, de la empresa en el listado. Luego, Radar Legislativo nos expone a algunas iniciativas interesantes, dos de anticorrupción, una sobre la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en donde señalan las listas y documentos que tendrían que entregar incluyendo un plan de integridad y acciones de prevención de corrupción por parte de las empresas que liciten y participen en el presupuesto gubernamental. Y la otra, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de crear el Instituto de la Función Pública como órgano autónomo y con un grado de no subordinación a la Ejecutiva Federal. Y esto en función de que la Secretaría de la Función Pública es un subordinado del presidente. Y entonces, ¿cómo lo va a investigar? O a los secretarios. Y digo, hemos visto esto en este sexenio pasado, así que se torna un tema interesante. Pero sabemos que políticamente es un tema complejo porque obviamente la visión del presidente actual es que no quiere que haya órganos autónomos. Entonces, aquí es crear uno nuevo. Bueno, en materia laboral hay dos iniciativas. Una acerca del tema del derecho de desconexión, clarificarlo en función del trabajo del teletrabajo o el home office. Y la otra es acerca de la Constitución en función de que las instituciones de seguridad social deberán vincular el salario mínimo al cálculo de pensiones y jubilaciones, quitándonos encima las resoluciones de la Corte acerca de la actualización en base a UMAS. Y esto, pues, puede ser positivo para los pensionados, pero la pregunta persiste. ¿De dónde va a salir el dinero? Sí, suben más los salarios mínimos que los UMAS, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Elementos para la próxima semana. Bueno, pues tenemos el Comité Técnico Nacional de Seguridad Social de IMEF. Va a hablar del impacto financiero de las empresas para la prima de riesgo de trabajo bajo el entorno COVID y reforma a su contratación. Está habiendo tema al respecto. Muchas empresas están viendo afectadas con su prima de riesgo. Les va a subir el pago del Seguro Social este año. Número dos, análisis integral de pensiones. Este es Polimef Guanajuato. También tema de pensiones y hay que estudiarlo y analizarlo bien porque es un tema que viene. O sea, si podemos hablar de una crisis económica, esa es la crisis de crisis. Incluso por encima de la vivienda de la pandemia con 8.2 por ciento de caída del PIB. Realmente ese va a ser el problema más grave porque nuestras generaciones conforme envejezcamos somos más en población. El problema es que cuando se vaya el tema a que nos retiremos, los mexicanos que que siguen generacionalmente, pues no necesariamente están preparados en términos financieros para apuntar su propio recurso para su pensión futura y la de nosotros manteniéndonos. No, esto es un tema complejo. Anade tendrá el 23 de febrero el tema de la empresa frente a la contrarreforma energética y bueno, pues es un tema vinculado a esa reforma y cómo reaccionar. IMEF tendrá la sesión comida de la Ciudad de México con el tema de política monetaria e inflación fundamental en estos tiempos. El Comité Técnico Nacional de Finanzas Corporativas hablará de la migración a la nómina digital y el valor agregado. Y no solo es el tema de la nómina bancaria, sino ver los temas innovadores al respecto. Luego viene Anade Querétaro con el tema de jueves de transición energética para discutir la temática en el panorama de Perú, comparativas internacionales. Y también viene el evento trimestral del indicador IMEF que se denomina en esta ocasión Economía y Negocios a dos años de inicio de la pandemia con lecciones y perspectivas, con un grupo de importantísimos economistas que nos explicarán el acontecer correspondiente. Todos aquellos que participan en la contestación del indicador IMEF tienen acceso gratuito, hay que pedirlo por medio de la página de IMEF y en su caso público general 500 pesos. También se tendrá el evento técnico a la importancia de prevención de lavado de dinero en el caso Monex, caso de éxito mexicano, en donde precisamente el tema pues es temas de prevención, temas de disminución de riesgos que podamos tener en nuestras empresas fundamental. Y se debe llevar a cabo el Comité Técnico Nacional de Precios de Transferencia con actualidades y puntos finos del anexo 9 en la declaración informativa múltiple para los sujetos obligados de ese tipo de esquemas fiscales. También tendremos por anad de Tamaulipas la sesión de formación de desayuno en temas de responsabilidad empresarial y beneficios de ser anadista. Y finalmente los invitamos a escuchar el podcast Anad en este momento vigente, el episodio 45, con la temática de lo que se discutió en el evento Perspectivas 2022, específicamente en la agenda legislativa. ¿Qué indicadores importantes vienen la próxima semana? Bueno, pues tenemos el lunes día festivo del día del presidente de los Estados Unidos, así que asegúrate los mercados estarán un poco más lentos, pero en Europa se publican diversos indicadores de pedidos manufactureros, así que es importante leerlos. En su caso, el jueves Estados Unidos produce el Producto Interno Bruto Analizado Segunda Revisión, también importante darnos una idea de qué pasó en 2021 en esa nación, y el viernes estará produciendo varios productos internos brutos e indicadores de consumo en Europa fundamentales. Y en su caso en Estados Unidos el viernes, el gasto de consumo personal. Inegi expondrá o publicará esta semana, encuestas mensuales de manufactura, comercio, constructoras y servicios. Inflación segunda quincena de febrero de 2022 y el IGAE de diciembre, donde confirmaremos si el IOAE pronosticador, que ya vimos, fue a la baja, no solo en enero, que acabo de anunciar en este videoblog, sino en el mes pasado, pues también desajó que iba a la baja. Y se estará atento de los radares legislativos de ANADE y jurisdiccional. ¿Qué comentamos y discutimos la semana pasada en Solo Negocio Radio? El lunes me tocó sustituir a Memo Soria y hablé del REFSE y sus obligaciones. El martes temas de coyuntura por Emanuel García Luis Enrique Gutiérrez Casas. El miércoles me tocó hablar de política monetaria, informalidad, sobre regulación y algunos indicadores. El jueves UTEK entrevistó un tema sobre importancia de la educación continua, fundamental. Y el viernes yo hablé de tendencias de la economía y radares a NAD. Y bueno, ¿qué podemos concluir de la semana? Pues una semana donde demostramos que la recuperación se empieza a aplanar en México. Se empieza a aplanar en algunos indicadores en Estados Unidos. La inflación persiste, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, pues hay que estar atentos. Si requiere asesoría en este tipo de temas o por supuesto los mecanismos de prevención y de inundación de riesgos, sobre todo en la perspectiva jurídica, con mucho gusto. Contáctenos en los diversos medios que ven pantalla. Muchas gracias por su atención. Agradezco su interés. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en el videoblog sobre negocios. Que la paz excelente.